¿Por qué King Travis quiere quedarse en Pyongyang? ¿Qué le han ofrecido desde esa nación que terminó ignorando a Washington? Esas son dos interrogantes que se hacen todos tras la fuga del militar occidental y su permanencia en Corea del Norte. Resulta que King no quiere saber del ejército imperialista y por consiguiente pidió asilo en Pyongyang. De hecho, cruzó las fronteras deliberadamente, se introdujo en la zona desmilitarizada de Corea del Norte que separa a ese país de su vecino del sur y prefirió hacer estancia allí. ¿Cómo procederá Kim Jong? ¿Le otorgará el asilo definitivo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Washington insiste en recuperar a su soldado, pero lamentablemente para Biden es el propio Kim quien no desea volver ni a las filas del ejército imperialista ni pisar nuevamente Washington. Resulta que, después de varias gestiones políticas, hasta con la ONU, el soldado occidental prefiere quedarse en Pyongyang, asilado y donde descansa tranquilamente. Y es que Travis no solo arrastra sobre sus hombros el hecho de haber cruzado la zona desmilitarizada que une a las dos Coreas, sino que estuvo expuesto a varias sanciones por errores cometidos en el ejército y manifestaciones de indisciplinas en sitios públicos donde compartió. Sobre Travis, pesan datos que maneja y que son estratégicos tanto para Seúl como para Washington. Por tanto, el temor de que Biden es que el soldado decida abrir la boca a cambio del asilo que solicitó a Kim Jong y que es probable que le sea confirmada por el mandatario norteamericano. Tal es así que Travis Kim tiene en vilo a todo el Pentágono y sus aliados por los secretos militares. Conoce datos de ubicación y estrategias de combate, documentos, teléfonos y conversaciones sostenidas sobre el propio Pyongyang y la posición de sus vecinos del sur, conjuntamente con todo el bloque militar del norte. La verdad es que Travis continúa complicando la existencia del Pentágono. También la de Seúl, quienes quisieran recuperar al soldado y poder llevar a los tribunales militares para juzgarlo por los actos cometidos. Sobre todo por los requerimientos de una pelea que en un club nocturno, una multa por agredir a un policía y un procedimiento disciplinario. A eso se añadirá que Travis debe responder por la fuga del ejército y por cruzar una zona que pone en riesgo no solo las relaciones bilaterales de los dos Coreas, sino la estabilidad pacífica en la región. Por ende, para Kim es mejor quedarse en Pyongyang. Lo cierto es que Corea del Norte lo confirmó. El soldado Travis King se encuentra en el país y ha buscado asilo por el maltrato y la discriminación por parte del ejército de la nación occidental. Le especificaron que buscan darle una solución a ese tema, donde inciden no solo Washington y Seúl, sino varias organizaciones no gubernamentales. La verdad es que Travis ya no quiere saber de la Casa Blanca y quizá esté pensando contarlo todo. Tal es así que prefiere mantenerse en Corea del Norte y vivir con tranquilidad. Kim acompañaba a los turistas a la zona de seguridad conjunta de Panmun-hom y fue puesto bajo control por soldados del Ejército Popular de Corea, comentaron desde Pyongyang. Travis vuelve a generar temor en las filas de Occidente. Después de haber ingresado ilegalmente a Corea del Norte en el pasado mes de julio, el soldado imperialista no quiere regresar con los suyos ni mucho menos ser sometido a medidas disciplinarias o a un juicio que le puede costar su cabeza. De hecho, solicitó asilo político y está a la espera de que el mandatario, Kim Jong-un, decida si mantenerlo en su país o devolverlo a Washington. Aunque todo indica que Travis le será más útil a Pyongyang, sobre todo por la cantidad de información secreta y códigos militares que maneja. Resulta que el soldado es de segunda división, pero se mantenía activo, sosteniendo ubicación y documentos que pueden ser útiles para Kim Jong-un. Luego de su tránsito por la zona desmilitarizada, el gobierno de Pyongyang comentó. Su entrada al país fue ilegal y decidió hacerlo por su resentimiento contra el maltrato inhumano y la discriminación racial. Al parecer, Travis tenía problemas dentro del ejército estadounidense, pues el comunicado de Corea del Norte indica todo el tiempo que el soldado se sentía discriminado racialmente. Incluso, pudo ser esta práctica el detonante de sus indisciplinas públicas, que imbrican la agresión a un policía. Además, estos comportamientos conllevan a un proceder disciplinario y la alerta de que lo iban a sacar definitivamente del ejército. Resulta que Travis no quería volver a Washington con la derrota de no haber concluido su misión profesional. Por tanto, solapadamente, decidió por Pyongyang. Con 23 años, es investigado por casos múltiples y de volver será condenado. Y es que Travis agredió también a un ciudadano coreano en un club nocturno en Seúl. Al mismo tiempo, se conoció que luego de estos sucesos, Kim fue multado con 3.950 dólares por patear la puerta trasera de un auto del policía y gritar palabras obscenas a los agentes que intentaban detenerlo. Al mismo tiempo, calculó su fuga, pues lo hizo un día antes de regresar a Washington, donde le esperaban medidas disciplinarias a partir de su mal comportamiento por los incidentes ocurridos en Corea del Sur, en donde llegó a estar detenido durante varios días. Sin dudas, pesan sobre sus hombros varios indicadores que pueden llevarlo a la cárcel y se adiciona la huida del ejército y el cruce ilegal hacia Pyongyang. Es por eso que el soldado decidió pedir asilo y quedarse definitivamente junto a Kim Jong-un. La verdad, aunque Washington y su ejército intenten ocultar la realidad de Travis Kim, el soldado sabe que no la va a pasar nada bien si decide montar un avión y aterrizar en el país neoliberal del norte. Son por esos motivos que decidió su futuro en Corea del Norte. Al mismo tiempo, conoce tantos secretos de beligerancia y datos del propio ejército militar occidental que puede manejar esas informaciones con Kim Jong-un a cambio de asilo solicitado. A pesar de la gestión de Biden, Seúl y la ONU por regresar al soldado, todo indica que será en vano. Y es que la propia discriminación racial sufrida, el bullying y los maltratos dentro de las fuerzas castrenses transformaron la conducta de Kim y lo condicionaron por completo. Hasta la fecha, no se conocen declaraciones divulgadas por el militar, aunque sí se ventila el asilo político. De hecho, no es la primera vez que suceden estas amargas experiencias para las fuerzas castrenses de Washington. Por el contrario, sus filas están constantemente sometidas a la fuga de sus miembros, no solo por cuestiones humanitarias, sino por el rigor y la obligación a que son sometidos los soldados. En ese sentido, Travis quiere quedarse. A cambio, puede abrir la boca y contarlo todo, lo que generaría una crisis gubernamental entre el sur y el norte y pondría en riesgo la estabilidad de sus conversaciones con Washington. Por ende, el Departamento de Defensa de Washington apresuró los trámites para recuperar al militar y mantener la información en secreto. Sin embargo, ¿quién está claro de la situación? Y por eso no se arrepiente de haber cruzado las fronteras y estacionarse en Pyongyang para pedir asilo político. De igual forma, renunció como militar y aunque no ha emitido criterios de alerta, se sabe que puede exponer a Washington de manera pública por su cooperación, planes y estrategias con el ejército de Corea del Sur. Además, exponer los documentos militares y la presión continúa. De hecho, las gestiones realizadas por Washington y algunos aliados han preferido mantenerlos en secreto para evitar fracase. Sin embargo, ya Corea del Norte emitió un comunicado aclarando la disposición de Travis. Lo impensable para Biden, Travis Kim, el soldado que se fugó a Pyongyang, no quiere saber jamás del ejército ni del país del norte. Al tiempo quedará a conocer todos los secretos que posee en su poder si insisten en hacerle daño tanto a él como manipular a su familia. Duro golpe para Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande